Caruso que sigue demostrando muchísima solvencia abajo de los tres palos del cartero sale jugando Germán Yacaruso con Vanegas ahí se viene el negro que tiene una chomba térmica azul abajo de la camiseta del cartero levanta ese pelotazo, va sacando la gente de riestra, vuelve a recuperar Rosset, tiró al arco, ¡GOL! 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 ¡De Comu! ¡Gol del cartero! Martín Rosset, un golazo, capturó ese rebote, la puso por arriba de Morel sorpresivo remate, Morel la pone adentro comunicaciones uno, riestra cero, nos ponemos en ventaja y vale soñar, vale soñar, ahí lo tenemos en imagen Salazar y Rosset, marcando el primero ¡Dale, Comu carajo! para que lo griten todos en el gimnasio del club comunicaciones uno, riestra cero y que regreso para Martín Rosset, luego de una larga lesión Rosset vuelve, entra hace dos minutos nada más y mete ese, la verdad, ese remate increíble porque es de media distancia, porque nadie se lo esperaba el arquero adelantado, una salida rara del fondo deportivo riestra, y mete ese pinchazo por arriba del arquero que le da una victoria a comunicaciones que es, no sé si justa, no sé, yo no sé qué se puede decir a esta altura del partido, pero el cartero se pone en ventaja y en un encuentro y de vuelta uno a cero se pone comunicaciones con este gol de Rosset y empieza a ganar esta final